Tendido en su letra Tendido en su letra Tendido en su letra En un último esfuerzo me entregó esta carta de recomendación dirigida a su amigo de la infancia. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, y mirándome en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, en su mente, expiró. Misione Trevi, jefe de la Guardia Real, en su mente, expiró. Con la luz Y a ti me ven En un alto su espada Con el frente Bien alta Y hoy yo soy duro Me aguarda ¡Yo sé! Si algún día ¡Mosquetero! Del rey Y yo se lo recuerdo Desde ahora en más Yo ni de mi nombre Soy de la caña ¡No japonés! ¡No japonés! ¡Ay, no japonés! ¡No japonés! ¡Gracias!